Bueno, Alan, golazo y victoria, imagino, la felicidad, ¿no? Por lo que fue la noche. La verdad es muy feliz, por fin se me dio. Ya me había quedado mucha y hoy por suerte se me dio feliz también por el equipo porque logramos los tres puntos y fue una victoria muy importante para seguir en esta senda. ¿Cuál fue la clave del triunfo de hoy? La verdad que el compromiso de cada uno, estuvimos bien con la pelota, todos metimos, todos estuvimos muy bien y por suerte sacamos lo que queríamos. Bien, y esto pensando en lo que viene, ¿es un empujón más, dos victorias seguidas? Hoy, obviamente, es muy importante para la confianza, anímicamente nos levanta y nada, tenemos que seguir así para conseguir cosas importantes. ¿Y en lo personal, con el gol, cómo te viene? La verdad que es muy importante también, mucha confianza me da esto, a seguir intentando y nada, a seguir trabajando para lograr muchas cosas con el equipo. Muchas gracias. A ustedes.